¿Cataluña independiente en la cultura sería más económica? Sí, 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 absolutamente. De entrada, porque no se grabaría con este IVA del 21, y lo digo porque el Parlamento actual ya ha pedido reiteradamente que se baje al 4, con lo cual quiere decir que si ese Parlamento, o uno mejor, tiene continuidad, pues lógicamente del 4 no subirá, ¿no? Por lo tanto ya será más económica. Y después porque, digamos, todos los partidos de este Parlamento catalán pues están mucho más abocados a la cultura y al acceso de ella, y no solamente al acceso y al consumo de la cultura, sino como decía antes, también a la práctica de ella, ¿no? Con lo cual será mucho más económico, seguro. ¿Qué opinión? Hombre, no es de dominio público que no estamos muy de acuerdo con todo lo que, culturalmente se ha hecho estos años, ¿no? Gobiernos de Zapatero incluido, pero que el señor Pepe ya creo que ha llegado a unos límites donde ya la cultura está denostada y donde encima con la subida del IVA y la crisis económica se ha martirizado, porque no se puede decir otra palabra, se ha martirizado a todo el mundo cultural, ¿no? Entonces creo que se ha hecho un daño enorme a toda la cultura española y a la catalana y hace años que se le está haciendo ese daño, ¿no? Y que se está reivindicando también que no sea así sin que nadie escuche en el otro lado, ¿no? Y me parece que, bueno, pues, las dos, nosotros queremos rescatar el fenómeno cultural en todas las lenguas, multilingüe, pero es decir, es evidente que hay una dejadez e incluso diría una enemistad notoria del Partido Popular hacia la cultura. Gracias.